Música Estamos en Venezuela al 700 donde la policía y personal de criminalística investiga la muerte de un hombre y según las primeras versiones la hija de 14 años fue la que le proporcionó unas heridas con el pico de botella que terminó con el hombre desangrado a 100 metros aproximadamente del domicilio que está a mis espaldas Música Lo que cuentan los vecinos es que el hombre tenía problemas con el alcohol ahí es cuando él pegaba a sus hijos incluso también a su mujer y lo que más le llamó la atención en este caso a todos los vecinos fue que la nena de 14 años que dentro de la familia era la más introvertida, la más tímida fue la que en esta ocasión reaccionó rompiendo una botella de vidrio y hiriendo a su padre Música 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 Música